Un saludo a Canal 3, aquí estamos con Pablo Hernández representando obviamente Pueblos Unidos Estación Obispo en Sinaloa, yo nací aquí en Los Ángeles, en este año han sucedido cosas maravillosas, me llevé la Revelación Latina en Billboard, estuve el año pasado a Revelación aquí, entonces tengo cuatro nominaciones ahorita, entonces contentísimo, el simple hecho de estar en esta alfombra y ser nominado yo pienso que es el premio más grande, ¿no? Yo pienso que todos estamos expuestos a esto, yo acabo de venir de la Feria de Colima, estuve en el Palenque de Colima, estuve este fin de semana también trabajando en la fiesta de Guadalajara y yo pienso que yo no le he hecho ni un daño a nadie, yo lo que hago es divertir a mi gente, pero estamos expuestos a una apuesta de que alguien se sienta como un grupo delictivo y que sienta un poder y por algo que tú digas en el escenario pueda que se animen a hacerte algo, entonces yo, sí, sí, sí he tenido, a mí cada rato me andan, estuve en Tepic, Nayarit, más de cuatro horas, escondido, entonces han sido muchas cosas que he tenido que pasar, por eso me he cuidado más, estuve en Tijuana con una seguridad muy grande, estuve en Guaymas con más de 250 gente armada, pienso que no se vale porque te sientes como, te sientes como a lo mejor, se siente hasta mal llevar tanta gente, pero hay que tener seguridad también para seguir adelante, todo el tiempo ha estado la violencia, nomás que ahora hay más medios, oí lo que te voy a decir, hay más medios que pueden salir a cubrir las notas, antes a lo mejor no se animan, ahora con un teléfono cubres cualquier balacera, cubres cualquier cuerpo que esté colgado, entonces hay que seguir para adelante, todo el tiempo ha estado el mundo así viejo, gracias.